Si se acordaban de ese video o no? Chivis Fer Fer ¿Te acordabas de ese video o no? Me estaba entretenido Ve Este Y haces para arriba y se ve plateado Y haces para abajo y se ve color No falta como para pintar Es como un cuaderno Ahora, es cuaderno de Ajole Raya Si nada más en el brazo Si nada más en el brazo Pero si cambia de color bien Muy colorida Chivis Muy brillosa Ay Mira No No, muy bien, muy bien A ver si es bacano no Yo la verdad no me acordaba de este video nada Nada Pero nada Yo veo puro ya corrido Oigo la canción y me acuerdo de la de Tengo orgullo de ser Porque es puro corrido de Monterrey Primer video Beauty and the Beats